qué onda gente cómo están aquí van jerry este estamos en esta parte del mapa por altos a las afueras más o menos vamos a investigar esta esta cual se mató el sellado gente vamos allá recuerda estamos en facebook gaming como van jerry tv van jerry con el 3 que pues nada vamos a investigar este la cueva no está gracia que ya hayas la había activado túnel sellado queremos a los señores mineros son rivales para la super katana nivel 25 vamos a ponernos este la linterna no sé un poquito oscuro para que podamos ver que estos señores mineros en sí pues no dan nada así que vamos a pero esto sí esto sí me va a atacar vamos a pasar de ellos a ver bien qué onda aquí ah por aquí por aquí venimos ok vale yo con un muro falso venga todo fue porque vi una y una sombra un fantasmita ahí yendo hacia allá del multi y esas ramas que onda hay raíces se escuchan sean como voces y tan así la alcancen a escuchar gente atacado más adelante ok hay varios caminos gente vamos a ver está donde nos lleva pero ahí había uno a la derecha y como una puerta sí uy güey gracias mimética que arriba había algo que hay más explosiones colmillo viejo Ahí tenemos algo al fondo Esto también va a explotar No La carretilla esa no me dejó avanzar Al esto parece que es pura Fragmento de ruinas Tenemos herrería Nivel 5 Uy Falta que llegue a otra pared Más que obvio Ok, aquí con cuidado Se ve muerte Unas manchas de muerte Vamos a bajar por acá Nivel de herrería 5 Uff Sentí que me caía Sentí que me iba a caer Aquí ya no Uy, we Cuidado 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 Ok Agarramos todos los minerales Viene pelea contra vos Gente Señor de Onids Creo que ya había peleado Contra uno igual No sé A ver Vamos a intentar meter un parre A ver si podemos A ver si se deja Ay, we Y no se va a dejar A ver si nada Le podíamos meter Parre Lo estoy dejando vivir Ya lo voy a matar Pobrecillo Se cree bueno Se cree bueno Pero lo estoy dejando vivir La neta Ahí está Bueno, tenemos el espadón Del señor Onids Ese espadón se consigue Entrando a la Al túnel sellado Y Prácticamente Quitando todos los muros Invisibles Falsos Ilusorios Seguimos Ya sea perdida Gente Torre divina Del oeste Del oeste A ver si no hay algo Atrás de esto Luego hay cosas No, parece que no hay nada A ver Voy a ser falso También Que hay gente Después de entrar Al Al túnel Y pasar todos los muros De ilusión Llegamos a esta torre Para activar una runa A ver No hay nada Agarramos La gracia La gracia perdida Ok Ok Y activamos La runa Gente Y ahí está Runa mayor De Rekka Esta era La serpiente Creo Creo, creo Vamos a ver Que nos da Está en Llaves Ok Nada En la gracia Podemos ver Sus atributos Más que nada Vale Aquí se podía ver La torre Ok Runas mayores Aquí estamos Otorga la bendición No, esta no es Es esta Restar Atacar enemigos Ok Eso suena bien Vale Ok Gente Como pueden ver Ahí cada vez que matamos Un enemigo Nos sube un poco la vida Así que Nada Nos estamos viendo Hasta la próxima Gracias Gracias